Señor presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, señoras gobernadoras, señores gobernadores, querido premier, que usted está mejorcito y eso nos alegra, señoras ministras, señores ministros, viceministros, equipo técnico, señores de la prensa, señoras y señores. Después de escuchar las palabras del gobernador de Arequipa, pero también presidente del Gore y del premier, es tremenda satisfacción para mí que este trabajo de dos días, que es el inicio de esa mirada precisa de lo que queremos hacer en cada uno de nuestras regiones. No podemos seguir caminando con esa mirada de desdén y hacer lo que más o menos se pueda hacer, no. Tenemos que caminar para hacer lo que realmente se necesita hacer. Ayer en la participación de los cinco representantes de todos los gobernadores, se escuchó en macro las necesidades. Y una de las principales necesidades que afecta a todo nuestro territorio nacional es no tener agua, desagüe, pistas, veredas, carreteras, agua para nuestros cultivos, puentes para unir a todos nuestros pueblos. Y que esta esté al alcance de la ciudadanía, la educación con maestros idóneos y en la cantidad necesaria para que nuestros chicos, desde jardín, primaria, secundaria y universidad inclusive, tengan a sus maestros por aula y no los unidocentes, que por una escuela unidocente en calidad de enseñanza se pierde, los alumnos no aprovechan como deben de ser. Esa historia triste la tenemos que ir erradicando poco a poco, pero ojalá y sea lo más rápido posible. Es casi en esa idea de ese alineamiento de gobierno, las necesidades de cada una de vuestras regiones. Qué bueno que ayer y hoy día hayan puesto sobre la mesa en aquellas carpetas de trabajo para que éstas no se queden allí anotadas y adormecidas luego de que hoy clausuramos y mañana no. Desde ayer ya estamos trabajando los equipos y como dijo el premier y también el gobernador Roel, tenemos que tener unos días más adelante para saber cuánto hemos avanzado de lo que ayer y hoy se ha plasmado en ese trabajo y en ese resolver las necesidades de cada una de nuestras regiones. Entonces, como ya ustedes me conocen, a mí me gusta colocar fechas. La primera semana de agosto nos volveremos a reunir para que veamos todo avanzado. Y de esa manera, ya con fecha cierta, vamos a correr y vamos a trabajar y vamos a poner en marcha lo que ayer y hoy se ha plasmado. Así mismo, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, señores gobernadores, señoras gobernadoras, esa preocupación de querer resolver de la mano con el Ejecutivo lo que el pueblo reclama. Como ayer dije, ustedes y nosotros somos autoridades nuevas y la confianza que el pueblo ha depositado con su voto y los han elegido, no los vamos a defraudar. Estoy convencida y estoy segura que esta gestión y de este Consejo de Estado Regional no los vamos a defraudar. Y no sólo no los vamos a defraudar, sino que les estamos dando un mensaje de esperanza, de confianza. Esperanza y confianza que ya la tenían como perdida la población, ya no confían en sus autoridades. Está en nuestras manos recuperar esa confianza perdida, esa esperanza perdida. Seamos una gestión de gobierno regional, gobierno local, el Ejecutivo y demás actores de la sociedad. Los que les tengamos que retribuir esa confianza y esa esperanza que el pueblo peruano ya lo había dado por perdido. Está en nuestras manos y estoy convencida de cada una de las ministras y de los ministros, no porque yo les diga que trabajar 24 por 7, no. Sino que están convencidos ellos que esa es la tarea de este gobierno, de trabajar sin descanso para resolver los problemas del país. Y así como tenemos ese compromiso con el país, las personas, los equipos que están detrás de cada ministro, de cada ministra, saben que no tienen que demorar en la tramitología para que las cosas se cumplan y se hagan realidad. No queremos ser un ejecutivo de mecedores, o ahí se va, o que me olvidé y no lo atendí. No. Si hay alguna solicitud de un gobernador que mañana quiere una cita, inmediatamente nos ponemos de acuerdo y conforme a la agenda citamos en los días. Si no podemos para mañana, pues para pasado tenemos que tener el espacio y los tenemos que recibir. No podemos dilatar en el tiempo, porque la necesidad de los pueblos, de nuestros hermanos, no pueden esperar más tiempo. No podemos dilatar más tiempo en darles las necesidades de 30 años. Entonces, ¿por qué no decir toda la República que se nos ha mirado con destino? Y no vamos a decir que Lima es diferente a las regiones. Aquí en Lima, ayer he estado en Pachacútec con el alcalde del Callao entregando cinco mil títulos de propiedad. Después de 27 años, ahora tienen su título de propiedad. Ahora ellos, los hermanos de Pachacútec, ya pueden ser sujetos de crédito, ya pueden ir a tramitar techo propio en el Ministerio de Vivienda. O sea, ya pueden acceder a generar con seguridad sobre su propiedad cambios o construcción y mover su economía. Porque mientras no eres propietario de nada, pues no puedes arriesgar, invertir más sobre algo que no te corresponde. Y así como ayer se ha entregado con el alcalde del Callao cinco mil títulos de propiedad, en las próximas semanas con nuestra ministra de Vivienda saldremos también a entregar más de 30 mil títulos de propiedad en beneficio de nuestras hermanas y hermanos que han estado esperando también por largos años ser propietarios de los lugares donde están como poseedores. Y así como estamos destrabando los proyectos emblemáticos, fines de mayo debemos estar destrabando Chavimochi, ministra de Agricultura, los 57 hospitales, ministra de Salud. Y algunos hospitales están al 95 por ciento de avanzado, es destrabar y terminar y entregar el hospital a la población y que ésta sea administrada por los gobiernos regionales, porque ahí está la descentralización y les tenemos que dar las transferencias para que ésta sea una salud de calidad. ¿Por qué nos vamos a demorar? ¿Por qué tenemos que estar mirándonos como enemigos políticos? ¿Acaso de la política nuestra sociedad se alimenta todos los días? Ellos necesitan trabajar, ellos necesitan más empleos, ellos necesitan tener el dinero que ingrese para alimentar a su familia y esta familia alimentada, tener un futuro con esperanza. Y en esa mirada responsable, el Perú es el que está liderando el mejor manejo económico en la región. Y si estamos liderando el mejor manejo de la economía en la región, eso significa que va a haber más empleos, más trabajo, más ingresos y acortaremos la pobreza en el país. Pobreza que nos duele en el alma. Y siempre nosotros dijimos, no solamente vamos a mirar la pobreza monetaria como se mira desde el MIDIS, atendemos con apoyo social a los programas sociales, la pancita se llena de comida, pero ¿qué hay del agua y de desagüe? ¿Qué hay de la salud? ¿Qué hay de la educación? ¿Qué hay de las pistas y veredas? ¿Y qué hay inclusive de la recreación para la familia? Es parte también de su derecho, de esa educación psicológica que tiene que tener la familia. La recreación, prácticamente eso ya no está en nuestra agenda de vida, solamente es trabajar, nos alimentamos y nos educamos. ¿Y la parte psicoemocional qué? Pues con los alcaldes también trabajaremos para generar espacios donde la familia se puede encontrar como familia y que esta pueda ser más unida. Yo desde acá y en esta clausura quiero decir al Perú entero, acá están sus gobernadores y también están ahí en sus distritos y en sus provincias los alcaldes y queremos trabajar en la más amplia unidad, como decía el Taita Arguedas, mi paisano, el andahuaylino, con el Perú de todas las sangres, queremos trabajar, queremos afianzar el desarrollo de la patria y pasar a la historia, no como la primera mujer presidenta, no, sino como la primera mujer presidenta que resolvió lo que en 30 años no hemos resuelto, y el Ejecutivo, y los gobernadores. Queremos pasar a la historia, habiéndote atendido a ti hermana, a ti hermano, Panay Turay. Como siempre digo y termino casi siempre diciendo esto, o jumalla, o sonjulla, o maquilla, una sola idea, un solo corazón y unas solas manos que nos una articuladamente para poder trabajar y unir a nuestra querida familia peruana. Solo quiero clausurar este magno evento, que no es el primero, es el primero de muchas, y muchas conforme vayamos avanzando sobre el resultado, así será nuestro trabajo. Quiero decir a cada uno de ustedes, señores gobernadores y asustentes, un viva por el Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Gracias.